Yo sé que aunque no soy tu dueño Te hago vivir un sueño Cuando llego el amor Aunque él está en tus pensamientos No conozco tu cuerpo No hay comparación Mínteme y dime que Ya no piensas en mí No se apunta en la tarta Que yo soy de por qué Mírame y dime que Con él eres feliz Si cuando besas tus labios Tú me imaginas a mí Sabes que soy yo Yo Quien te hace feliz Decídete ya Digo en quién te vas Sabes que soy yo Yo Quien te hace feliz Decídete ya Digo en quién te vas No recuerdo aquella noche en la que te marchaste Como siempre tú la buena y yo el culpable Te fumaste de mis brazos como se va el viento Y aunque paso el tiempo no puedo olvidarte Mientras tanto yo viviendo en la oscuridad Sufriendo cada día un poquito más Ahora que estás con él vuelves a llamar Diciéndome que quieres regresar He temblar tu cuerpo pero no tu amor Yo tengo lo que nunca consiguió Ahora me pregúntale a tu corazón Sabes que quien manda en eso Y yo Yo Quien te hace feliz Y Decídete ya Digo en quién te vas Sabes que soy yo Yo Quien te hace feliz Y Decídete ya Digo en quién te vas Tanto tiempo que no puedo estar sin verte otra vez Y si tú te marchas hoy Lo comprenderé Dame una razón para yo olvidar No quiero vivir mi vida en soledad No te bebes ya no aguanto más Decídete sin mirar atrás Desde que te fuiste Me siento perdido Necesito la luz que me lleve a tu cariño Desde que te fuiste Ya no soy el mismo Yo sé que llegaré Y no importa el camino Sabes que soy yo Yo Quien te hace feliz Y Decídete ya Digo en quién te vas Sabes que soy yo Yo Quien te hace feliz Y Decídete ya Digo en quién te vas A lo largo del camino Conoces a mí desde personas Hasta algún día